Buenos días, Dios esté bendiciendo a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús y a mis amigos en esta mañana tan preciosa que Él nos ha regalado. Bendecimos el nombre del Señor por siempre, el que el externo grandioso sea de manifiesto en la familia, en nuestra familia, aleluya, bendecimos el nombre del Señor para que sea restaurada y sanada en el nombre de Jesús. A ti sea toda la honra, toda la gloria, Padre. Padre, en esta hora yo te presento, Padre, mi iglesia donde me congrego, misión y fe, Padre. Que sea tú, Padre, esté, aleluya, cubriendo, Padre, con tu sangre preciosa a cada uno de mis hermanos, Padre y pastores. Aleluya, Padre, te presento en esta hora el ministerio evangelítico levantando al caído. Aleluya. Que este día sea de gran, aleluya, de gran paz. Aleluya en sus corazones, Padre. Te doy la gracia, Padre, por permitirme una vez más estar de pie. Padre, en esta hora te presento a mi hijo, a mi esposo, a mi familia, Padre, a mi hogar, Padre. Que sea tú, Padre, esté bendiciendo y colmando de muchas bendiciones en cada uno de ellos, Padre. Que sea tú, esté tocando sus corazones, Padre, para que vengan al arrepentimiento, Padre. Aleluya. Jesús dijo, si puede creer al que crees, lo posible se lee. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor en esta hora, Padre. En esta hora, Padre, te doy la gracia, Padre, por permitirme un día más estar de pie, Padre. Padre, te adoramos, Padre, te glorificamos, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Alabanza al que vive. Padre, en esta hora te presento la iglesia, misión y fe, Padre. Te presento el ministerio evangelítico levantando al caído, Padre. Que sea tú, te manifieste de una manera especial en cada uno de ellos, Padre. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta mañana tan preciosa que el Señor nos ha regalado. Que hoy sea un día de muchas bendiciones para cada uno de nosotros, Padre. Alabanza al que vive. Padre, a mi hogar, Padre. Te presento, Padre, en esta hora los enfermos, Padre. Que sea tú, Padre, esté pasando tus manos sanadoras en ellos, Padre. En esta hora, Padre, yo te presento a cada persona, Padre, que va de camino a su trabajo. Padre, que sea tú, Padre, que con tu gracia y tu sangre preciosa esté cubriendo, Padre. Y vaya llenando sus corazones para que venga el arrepentimiento. Gracias, Señor. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Y a mis amigos que este día sea de muchas bendiciones para cada uno de ellos y su familia. Dios les bendiga.